El 8 de agosto, nuestra Iglesia Católica recuerda a Santo Domingo de Guzmán. Como hay varios santos que llevan el nombre de Domingo, es bueno decir el nombre completo. Domingo de Guzmán es un sacerdote nacido en España que vivió a finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII. No confundirlo con otros domingos, como por ejemplo el muy querido Santo Domingo Sabio, escrito ese sabio con B corta. Santo Domingo Sabio fue un jovencito, murió antes de cumplir 15 años de edad, de los discípulos más queridos de San Juan Bosco. Así que vamos con Santo Domingo de Guzmán, cuya fiesta tenemos el 8 de agosto. En esta ocasión quisiera compartir una reflexión solo mirando a los lugares. Miremos por ejemplo, él nace en Caleruega, que queda en el corazón de Castilla, allá en España. Su familia, que tenía por parte de la mamá amplios terrenos en esa zona, destacó por la caridad. Es conocida la mamá de Santo Domingo, que además es beata, la beata Juana de Asa. Es conocida la mamá de Domingo por su generosidad para con los pobres. Una de aquellas personas que sabe que lo que ha recibido, lo ha recibido sobre todo para la administración. Es decir, no somos dueños realmente de lo que creemos tener. Somos administradores y hemos de pensar siempre en el bien, no solo propio, sino de otros. Eso tuvo esta querida santa Juana de Asa, la mamá de Domingo. Y ese aspecto de misericordia, de compasión, de generosidad, acompañó toda la vida de nuestro santo. Unos años después, lo encontramos en la ciudad de Palencia, también en la región de Castilla. Palencia es una de las ciudades españolas que tiene vida universitaria desde más temprana época. Y allá fue Domingo a estudiar. En aquella época no había libros impresos, sino que cada libro tenía que ser escrupulosamente y pacientemente copiado a mano. Esto hacía que los libros tuvieran un gran valor. Y se recuerda de la época de estudiante que Domingo, al terminar sus estudios, no conservó esos valiosísimos libros, que también eran su lugar de tomar apuntes, no los conservó. Prefirió venderlos porque en aquel tiempo se desató una hambruna terrible en esa región. La frase que él dijo se recuerda hasta nuestros días. No quiero estudiar sobre pieles muertas, mientras manos con hambre se tienden yertas. Domingo, con ese acto de generosidad, estaba realmente continuando esa tradición de compasión de su propia mamá, Juana de Asa. Pero la compasión de Domingo no tenía que ver solamente con las cosas materiales. Esa misma compasión brilló de un modo realmente estelar, cuando tuvo contacto con las inmensas necesidades espirituales de una región del sur de Francia, por la zona de Carcasona y la zona particularmente de Tolosa. Sí, la actual Tolosa. Había muchísima confusión en la gente. Muchas personas habían perdido la fe, se habían apartado de la iglesia y entraban en distintas sectas y movimientos heréticos. El mismo Domingo, que sintió compasión por los pobres que no tenían pan para su alimento corporal, sintió que faltaba también el pan espiritual y por eso se entregó totalmente a la oración y a la predicación. El grito de su oración también se recuerda hasta nuestra época. Dios mío, ¿qué será de los pecadores? Domingo, ora con insistencia, pide a Dios esa compasión que ya no es sólo para esta tierra, sino también para el cielo. Es conocido como predicador de la gracia y es el fundador de la orden de predicadores, también llamada orden dominicana, a la que yo mismo pertenezco, por misericordia de Dios. La celebración de esta fiesta de Santo Domingo tiene un carácter todavía más relevante porque precisamente en este año nuestra comunidad dominicana está cumpliendo 800 años de su aprobación. Demos gracias a Dios, encomendémonos a la protección de Domingo y pidámosle que nosotros los dominicos seamos fieles al hermoso carisma de la predicación desde la misericordia.